Música Lucerito de la ventana cuando la vayas a lograr Música Dale el beso de la mañana antes que vayas a despertar Música Yo quisiera tener el alma como las piedras de la mar Música Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar hasta la muerte Música Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Música 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 Cielo de la boca, esto es tu tarea, esto es Chocónate, hermano Chocónate, Chocónate Cielo de la boca, esto es Chocónate Chocónate